Un juzgado de Valencia ha abierto una investigación por un posible delito de odio por los insultos racistas a Vinicius y el brasileño tendrá que declarar por videoconferencia. Bien, la titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha decidido abrir una investigación por los insultos racistas al jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Junior durante el transcurso del encuentro del pasado domingo 21 de mayo en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid. Asimismo ha citado a declarar como investigados a los tres espectadores que fueron detenidos esta semana por la Policía Nacional. La instructora también tomará declaración por videoconferencia al jugador brasileño en calidad de perjudicado. Simplemente añadir que después de estos hechos el comité de apelación ha rebajado de 5 a 3 partidos el cierre de la grada de animación Mario Alberto Kempes en Mestalla donde tuvo lugar este episodio.